Un niño loco Que quiere ser feliz aunque le cueste, cansado de tener tan mala suerte Los tiempos duros hacen gente fuerte, la gente fuerte, buenos tiempos, buenos tiempos Gente débil, gente débil, malos tiempos Y así vuelve a empezar Cuando sientas que todo se te ha ido a la mierda Te pido que pienses en mí Porque igual que los niños en los reyes magos Así, así creo en ti Pocos finales felices, muchos finales La gente se ha cansado de vivir de promesas Quieren sobremesas con amigos y vino Y cantar las canciones de cuando eran pequeños Papá, mamá, las putas residencias Los créditos del banco Pobres y endeudados con la vieja libertad Son días para hablar a gente humilde sin padrinos En tiempos decadentes tocará apretar los dientes Los dientes Cuando sientas que todo se te ha ido a la mierda Te pido que pienses en mí Porque igual que los niños en los reyes magos Así, así creo en ti Eh, 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 eh No, 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 no.